La situación es muy clara, Carolina Luis. El fiscal Pablo Galameri considera que aquí es una historia que tiene capítulos muy bien definidos y hasta le diría numerados. El primer capítulo es una planificación que empezó el 23 de diciembre. El segundo capítulo es una persecución de seis cuadras luego de una pelea en el medio de la playa. El tercer capítulo es una emboscada contra una casa en alquiler donde no le dieron ningún tipo de opción. Y el otro capítulo es el ensañamiento con el cuerpo. Eso nos llamó muchísimo la atención, que el fiscal lo dejó por escrito y hoy lo dijo a la mañana cuando pudimos conversar con él. ¿Por qué el ensañamiento con el cuerpo? Porque hubo patadas, hubo trompadas, hubo botellazos y hubo sobre todo un puntazo, que no está claro si es un cuchillo o es una tijera, perfectamente direccionado al pecho con la única intención de causar la muerte de Tomás. En base a esto, el fiscal dice, hay cuatro personas que son coautores. Hay uno que clavó el cuchillo, pero hay otros tres que son fundamentales. Vamos a ver en placas quiénes son los más comprometidos. El primero, Damián Copelian, conocido como El Cope, 21 años, tiene antecedentes por tentativa de hurto agravado en febrero del 2023. Es el posible autor material, el hombre más complicado de la investigación. El segundo, Carlos Omar Amestoy, 29 años, es oriundo de Moreno, trabajador de playa, vendedor de manera circunstancial en la costa en este momento, sin antecedentes. El otro, Roberto Ochoa, 27 años, también es oriundo de Moreno, en el Gran Buenos Aires. Había ido a trabajar como vendedor a la zona de Santa Teresita y no tiene antecedentes. El cuarto, Avedis Copelian, 57 años, el padre del asesino, de nacionalidad uruguayo. Estaba viviendo en Santa Teresita. Tiene un antecedente por tentativa de hurto simple en Pinamar en septiembre del 2010. Para el fiscal, estos cuatro son los imputados por homicidio doblemente agravado por el artículo 80 del Código Penal, por premeditación y por alevosía. Los cuatro para el fiscal, el que clavó el cuchillo y los otros que facilitaron la emboscada, impidieron que se acercaran los amigos y además no le permitieron a la víctima defenderse, es el mismo escenario que el caso de Fernando Baez Sosa. Todos quedan expuestos a una pena de prisión perpetua en una instancia de juicio. Quedó clara su participación en las imágenes, Ignacio. En las imágenes se puede ver claramente la participación. Sí, y te cierro con esto. Los otros seis, inclusive los dos menores, quedan como partícipes primarios, donde todavía el fiscal está tratando de ver qué tipo de participación tuvieron. Bueno, ahora sí, vamos a un video que es fundamental. El video de la playa. Este video que vamos a ver ahora es el video donde se muestra a Tomás defendiéndose mano a mano, cuerpo a cuerpo, con sus pies en la arena y en el agua de la calle 39 y la costanera en Santa Teresita. Y los dos que aparecen en esta imagen son los Copeliam. Padre e hijo. De 21 años y el padre. Padre e hijo. Esta imagen es fundamental porque es el inicio de la historia y estos protagonistas están en el inicio, en la continuidad y en el cierre de la historia. Pero además hay otro video, que es un video que se ve claramente en la calle, que es un video que tiene que ver con la fuga, donde aparece un hombre que está marcado, que tiene una remera amarilla. La duda, lo que estuvo dando vueltas todo el día, es si ese hombre es Roberto Ochoa o es Diego Cejas, el último detenido. Eso dijo el fiscal que lo va a determinar y lo va a contar más adelante. Pero hay un detalle también, Copeliam aparece en esas imágenes también, donde toma algo y lo guarda en la cintura. Lo que guarda en la cintura es lo que le está faltando a este rompecabezas, que es posiblemente el arma homicida. Que puede ser para algunos un cuchillo de alpaca y para otros es una tijera que tiene muy buen filo. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más? Lo que va a pasar de ahora en más son dos situaciones muy concretas. La primera es si el fiscal puede comprobar, y lo conversábamos con él hoy, la coautoría funcional, que es lo que ocurrió en el caso Fernando Baez Sosa. Es decir, todas estas personas actuando mancomunadamente para llegar a darle muerte a Tomás. Y por otro lado, la secuencia fáctica. Toda la reconstrucción en espacio y tiempo de lo que ocurrió. Pero ahí va a haber que esperar, porque el fiscal dijo, voy a ver las celdas telefónicas, voy a ver las cámaras de seguridad pública, voy a ver las cámaras de seguridad privada, voy a ver los aportes de los teléfonos celulares, tengo que conversar con los testigos, tengo que peritar la ropa de los detenidos, por ejemplo, para ver si hay proyección hemática, proyección de sangre, porque cuando alguien ataca, genera un puntazo con un arma corto punzante como un puñal, generalmente puede haber proyección y goteo de sangre dinámico. En eso se va a trabajar y esto va a ser definitorio para la causa en las próximas semanas. Quedate Ignacio escuchando para el cierre de esta...